bueno ahora lo que vamos a hacer ahora es esta actividad tienda donde vamos a mostrar una lista de categorías y cuando vamos clic en cada categoría lo que vamos a ver es los productos de la categoría lo que lo importante acá es que lo que vamos a ver es cómo enviar parámetros al servidor ya que lo podemos hacer mediante el método post o mediante el método get este caso lo vamos a hacer mediante el método post ya vamos a no vamos a trabajar con una actividad en este caso hacer la actividad y tienda darle clic derecho y activa y activa y le vamos a ver el nombre tienda actividad aunque acá tenemos tienda actividad y acá vamos a dibujar un control recycler view ya para poder mostrar la lista de las categorías el servicio que vamos a utilizar va a ser este acá el que hice categorías de acá llama este dios es las categorías categorías punto php este es el sencillo que vamos a utilizar ahí está ya entonces ese es el que vamos a emplear bien entonces este vamos a dibujar acá un recycler view en activity tienda vamos a cerrar todos los otros vamos a actividad y tienda acá vamos a dibujar un recycler view la red de categorías listo entonces la idea es que vamos a mostrar aquí y lo vamos a poner acá a nuestro recycler view r de categorías listo entonces la idea es que vamos a mostrar aquí los detalles de este servicio los datos de este servicio web que tienen este formato y de categoría de nombre y descripción realmente solamente vamos a usar nombre y descripción y debemos a programar que para que cuando le damos clic en una categoría chape el valor de código categoría pero lo que vamos a mostrar va a ser solamente el nombre y descripción entonces vamos a generar la plantilla así como se hizo para el ítem empleado ítem proveedor vamos a crear acá un layout new play on the surface y acá lo vamos a poner el ítem categoría cada categoría y acá lo único que vamos a hacer es dibujar dos cajas de texto ya lo voy a dibujar para arriba a los costados acá el costado y otra caja de texto también voy a vincular arriba y a los costados ya y acá le voy a poner el nombre este en la propiedad que lo dejamos ahí en la id y le voy a poner tv categoría nombre la nombre y tv categoría descripción refacto y acá tv categoría descripción listo la opción es que tenemos categoría nombre y categoría descripción le vamos a quitar este espacio de acá lo voy a dejar en margen cero porque esté pegado ya y acá le voy a poner un formato no voy a usar un estilo ya pero en este caso le vamos a poner un formato podríamos crear un estilo pero no lo voy a hacer así ya acá le vamos a poner un poco nada más el tamaño que sea más grande que sea tamaño 20 por ejemplo y acá que sea en con family le vamos a poner acá el black de repente a ver como queda no? entonces es un poquito más chiquito le vamos a poner el 16 y el otro que quede con el tamaño por defecto ya que hay esto ya que le vamos a poner un color en todo caso porque se note un poco diferente que le ponemos este color listo nada más ya que te ve categoría la que saluda de la terrestre de nuestra plantilla ya y que más vamos a hacer acá bien una vez que tenemos esto ahora vamos a este ir programando cómo recuperamos los datos de nuestro servicio y para ello vamos a ir a tienda activit y acá vamos a trabajar con binding ya entonces como ya teníamos algo avanzado en lo que activity se fueron a cada en binding pues hacemos lo mismo y nos ponemos el código de aquí y lo pegamos acá tiene activity y acá le vamos a poner claro que éste no va a ser activito y éste va a ser activitín tienda no tienda tienda y listo esto es que lo borramos porque si no lo vamos a enlazar al layout si no lo vamos a enlazarlo de esta manera y así nos enlaza este es activit y que éste es activitín tienda tienda vaino listo de esa manera lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es vamos a llamar al servicio web y vamos a crear tal como se hizo en este caso de empleados activity se hizo se creó acá un adapter no porque el de proveedores se hizo pero con que lo hice a la forma antigua que era con un visivo el de empleados y lo hice con un adapter pero con un recycler view ya y también se un adapte primeros a leer el servicio aquí está todo el código donde estamos empleando un boli ya esto acá lo voy a pasar aquí a tienda activity no pero si le copió así me faltó dos llaves acá vamos a poner una llave y creo que falta otra o no creo que sí ahora ya esté en la lista lo vamos a borrar borrar acá y acá vamos a llamar a categorías entonces lo que estoy haciendo acá estoy llamando el método del servicio que se esté aquí ese código recurren que es el de la documentación de de la documentación de voley no ya que estoy leyendo pues él los datos del servicio web con el método que es y la respuesta lo tiene la real respuesta que es el jason y eso lo voy a mostrar en el panel de consola no y bueno lo que definió en la parte de arriba lo estoy acá finalmente ejecutando no mediante este método ya vamos a ejecutar ahorita para ver si está efectivamente viendo el servicio pero antes quiero verificar si estamos llamando a escritura todavía no estamos llamando a tiendas miren tiendas no me lo llama ya esto falta ya falta llamar a esta actividad tienda ya y una vez que lo llamemos lo único que vamos a verificar es que en el panel los cat de aparecer los resultados del jason que recupera categorías de hecho y que recupera este este método pero vamos a llamar primero a tiendas vamos a ir redito a escritura activity ya y acá también hay que implementar binding tanto binding aquí también aquí está y acá le vamos a poner aquí si tiendan o a que es activity escritorio vamos a ponerle el nombre de los botones vamos a ponerle el nombre de los botones vamos a ponerle el nombre de los botones este acá se va a llamar btn escritorio ya y éste se va a llamar btn empleados tiene empleados este se va a llamar btn caja en este caso no me preocupado por este ponerle recursos string realmente ya por un poco por un tema de tiempo pero habría que hacer eso y si ya lo tenemos todo esto acá por eso que aparecen bien todos estos alertas noches arco de tejer algo de decir no lo hacemos alto que no pero tal eso no demora mucho ya ahí le ponemos fix editorio acá fix enda no sé cuál era 6 creo que tenemos y empleados o sea acá pude haber escogido recursos empleados miren y teníamos un recurso empleados ahí sí pude haber escogido no escogido lo acabo de escoger pero ya lo teníamos en el creado anteriormente este que más tenemos acá y lo que trajo el programa me escape a ver ya ahora sí creo ahora sí eso pasa a veces no se tragan los programas la corporación fix acá habría que poner la letra o pero no es necesario si uno dice no así nomás lo puede dejar así en términos prácticos no hay problema pero no sería conveniente no sería medio raro también aparte ya vamos a darle un escape que se me ha trabado mi cama 6 se saca de salir ok y acá cerrar sesión también ahí si uno quiere lo deja así pero mejor sería por el lado eso es por la tilde y éste acá es caja acá listo y hasta allá afuera por un poquito pero ya lo hice ya y entonces acá habría que programar para los botones estamos en hitter activity y lo que vamos a ver acá binding puntos de tener escritorio de tiene pronto con sema de tiene escritorio esto está mal y tenía una caja de texto creo que le he puesto a algo que no decir porque el baile y solamente jala lo que tenemos ahí a la mano creo que algo le puse de tener escritorio por accidente haya a tienda le puse de tener que ustedes de tener tienda ahí estaba mal en la tienda ya listo ahora sí lo que pasa es que cuando usa baili habla correctamente a los sujetos que solamente contiene ese objeto no en este caso de tiene tienda de tener tienda punto ser un clic dice en la red is ya ahí le vamos a poner el implementos para el que implemente justamente el evento un clic ok y ahora hay que probar para los otros botones binding punto de tener empleados punto de un clic dice en la red is luego baile punto de tener caja punto se da un clic dice en la red is y así y así y así y así porque me están y acá tenemos ahí a btn que tiene corporación y acá ptn cerrar sesión y acá ptn salir entonces acá le vamos a poner un switch acá voy a cambiar el en lugar de p cero por me chica obvio el review no puede ser cualquier nombre realmente y acá le vamos a poner un buen que similar al switch lo siento y vamos a preguntar por view punto 10 punto y de no que aquí por si acaso no dice que es lo mismo que queda y dio se da y di que eso es lo que es lo que se utiliza en java acá me parece la interrogación porque esto podría ser un valor nulo y por eso me apareció nada como que un mensaje de error para poder indicar lo mismo acá pero acá lo eliminado y acá lo indicas lo indicaré en caso de que la y dice a r punto hay de punto este btn btn tienda entonces que se muestre que se llame al al cómo se llama a la actividad y a la tienda pues que tenemos acá no a la actividad y tienda lo tenemos y esta tienda no entonces el código es el que hemos usado varias veces que estaban lo tenemos por aquí el extractivo y lo que llamamos a quien atiende actividad listo y así haríamos para el resto también pero en este caso ahorita de momento me interesa tienda nada más voy a ejecutar y empezar en esta tienda ya hay esa tienda y recuerden que al llamar a tienda se está ejecutando este leer se licitamos llamando a categorías php pero donde lo veo y recuerden que el log es como el console.log de web entonces eso lo vemos acá en el panel los cat y acá vamos a ponerle un caso el emulador haga que le puedes sacar datos no entonces voy a poner acá la expresión datos para que filtre y ahí está miren y de categoría nombre de bebidas descripción refrescos ahí estás hablando todos los datos entonces eso me confirma que estoy leyendo correctamente la información ahora lo que voy a hacer es mostrarlo en el recycler view para ello voy a usar un array list ¿no? entonces para para usar el array list voy a seguir leyendo los días que dicen empleados activity y también la que utilicé por cierto en proveedores esa parte sí es similar en ambos casos voy a tener acá un array list ¿ya? y lo que voy a hacer es lo siguiente ¿no? cuando llame al método llenar list recuerden que nosotros recibimos todos los datos ¿no? en un string y eso hay que interpretarlo como un JSON array para poder examinar fila a fila los datos esos datos los llenamos dentro de un array list y para ello leemos cada uno de los campos y lo metemos dentro de un hash map una vez que hacemos eso lo pasamos a un after pero eso y eso es otra historia que ahorita que luego lo vamos a ver entonces mire y lo que voy a hacer es me voy a copiar el código de empleados activity ¿ya? y lo voy a pegar acá en tienda activity aquí ¿ya? una vez que llame al en este caso lo que estoy copiándome es el código el método llenar lista ahí está llenar lista ahí está y justamente desde acá llevamos al método llenar list y acá le pasamos la variable response que tiene todos los datos que me devuelve nuestro JSON pero como texto aunque el formato es JSON pero me lo vuelvo como texto acá recuerden que se interprete el dato y ahora vamos a examinar cada uno de los elementos entonces el JSON recuerden que nos está devolviendo id categoría, nombre y descripción entonces acá le vamos a poner id categoría 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 nombre y acá descripción listo otro lo tiene así que esto lo sacamos y leemos el valor de cada fila porque esto examina fila por fila y el dato lo almacenamos en una variable que puede tener cualquier nombre pues sería categoría igualito también lo almacenamos en esta variable el dato que estamos leyendo igual acá también y ahora cada uno de los datos lo vamos a poner dentro de un hashmap ¿por qué? porque nuestro ArrayList que es como un super arreglo contiene todos los en cada fila contiene un hashmap que es una pareja de etiqueta y valor en este caso en este caso leo una fila y lo pongo dentro de un hashmap en este caso la variable se llama id categoría y lo voy a almacenar dentro del hashmap un campo que se puede llamar como sea en este caso le voy a poner id categoría también y luego también el valor del área del nombre que contiene el dato que encontré en esa fila lo almaceno también el hashmap en un campo que puede tener cualquier nombre en este caso le estoy poniendo este nombre igualito hago para descripción la foto esto no tiene ya tengo mi map ya con los datos lo agrego al ArrayList y así una vez que termine el bucle el ArrayList contiene todos los datos lo que tengo que hacer ahora bueno este era del otro ejemplo lo que tengo que hacer ahora es eh así como hicimos para emplear adapter que tengo que crear un adapter y una vez que tengo el adapter pues lo voy a incorporar dentro nuestro RecyclerView que hemos creado entonces esto de acá lo vamos a comentar momentáneamente ya porque esto de acá no lo vamos a usar y este es el otro ejemplo lo vamos a comentar porque ahí vamos a usar algunas variantes listo todavía no vamos a notar nada y lo que vamos a crear es el adapter el adapter lo que va a hacer es preparar los datos que me entregue el ArrayList para mostrarlos en la lista teniendo en cuenta que nosotros hemos creado ¿no es cierto? este esta plantilla ¿no? que tiene solamente estos dos datos bien entonces para ello vamos a usar la misma lógica que hemos empleado aquí ¿no? hemos creado acá un adapter para que justamente podamos asociar esos datos nos vamos a crear acá un adapter aquí new adapter new este class perdón eh cutting fly class y le vamos a poner el nombre class le vamos a seleccionar class y le ponemos el nombre acá eh categoría adapter adapter le vamos enter y listo miren acá la lógica es la misma que hemos hecho acá solamente que en este caso usamos una imagen para eso usé la clase Picasso en este caso no usamos ninguna imagen ya y vamos a acá igual vamos a eh tener variables que van a hacer referencia a las cajas de texto y luego vamos a asociar cada dato en la caja de texto y acá eso nosotros vamos a eh hacer referencia a la plantilla que vamos a de crear que se medita en categoría entonces lo que voy a hacer es es simplemente en el cópito de este código de la clase y acá le cambio el nombre acá se va a llamar este categoría adapter acá le cambio el nombre a esta clase los id de la caja de texto y nada más no no hay más que hacer ve acá también tengo que cambiar y ponerle eh categoría adapter ya entonces copiamos este código ya y lo voy a pegar aquí en en categoría adapter si acá lo en lugar de categoría adapter lo pego acá empleo adapter ya la que le pongo a cada categoría adapter after me quiere he hecho categoría after y acá también categoría after ahí estamos si que va a ser reciclar vivo este acá es lo mismo es exactamente lo mismo acá en nuestra caja de texto tienen otro nombre acá no hay imagen acá eh lo que vamos a hacer es voy a tener una variable que se llama tv categoría categoría nombre categoría nombre sí categoría nombre es igual a ah ya pero antes de eso vamos a hacer lo siguiente esto me estaba olvidando eh vamos a empezar primero con esta parte donde acá enlazamos a ítem categoría es la plantilla que hemos creado ¿no cierto? eso primero ahora sí una vez que tenemos esto lo que tenemos que hacer ahora es eh cambiar acá los valores ¿no? recuerden que la caja de texto de ítem categoría acá creamos dos cajas una que se llama tv categoría nombre y tv categoría descripción entonces entonces aquí en la sala de los datos y eso lo estamos haciendo pues en esta justamente categoría adapter tv categoría nombre voy a declarar una variable que represente ese objeto categoría nombre ya y el otro es tv categoría descripción ¿no? tv categoría descripción ya entonces acá es igual a tv categoría nombre y acá tv categoría descripción listo y en categoría nombre en tv categoría nombre y en tv categoría descripción me tienen que mostrar los siguientes datos descripción esto acá no va porque no estamos usando la imagen descripción y acá le vamos a enseñar map punto mi servicio que tiene un campo nombre mi servicio que tiene un campo descripción y en este caso pues no estamos de o no nos no nos está devolviendo datos como el caso anterior que y con cadena no solamente quiero que muestre el nombre y solamente quiero que muestre la descripción y listo ya está ya no está nada complicado ya está todo no me queda nada más listo una vez que ya tengo esto ya ahora ya tengo el adapter creado si voy a verificar por si acaso si está todo bien una vez que ya tengo el adapter ya creado ahora lo que voy a hacer es me voy a ir a a mi a a mi código de empleado ya tengo el adapter creado entonces ahora me voy a ir a mi código de tienda activity aquí y acá es lo que voy a empezar a trabajar ¿no? entonces así como se hizo para empleado adapter voy a crear un areal que se va a llamar categoría adapter que va a instanciar la clase categoría adapter que he creado y ahí lo voy a pasar el Arraylist ¿no? categoría adapter y adapter es igual a acá una instancia en la clase categoría adapter ahí está ahí está acá esto como estamos trabajando con binding en esta parte le vamos a poner esto ya no sería necesario y lo voy a poner acá binding punto rb categorías punto adapter y esto sería igual a categoría adapter entonces como eso ya bastaría ya este esto está mal escrito categoría acá dice categoría adapter listo ya estaría ya como eso ya está todo pero para que se muestre le vamos a poner línea la llama manager y le vamos a indicar que se muestre uno abajo de otro vertical listo y acá le vamos a ver rb rb categorías rb categoría así no es rb ah pero binding binding porque ahorita estamos trabajando con binding binding punto rb categorías rb categorías rb categorías la llama manager y no la llama ya está ya creo vamos a ver nuestra prueba rb categoría rb categoría rb categoría rb categoría rb categoría rb categoría donde voy a empezar esta iniciar sesión tercesión tienda y ahí está y el resto es problema recién aparece el resto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente entonces qué pasó lo que pasa es que en este caso eh cosa que no se veía en el list view que hicimos para proveedores en este caso hay que hacer un pequeño ajuste acá en ítem proveedor pero en ítem categoría hay que decirle que el contenedor que es el constrain layout su alto no sea el alto de toda la ventana sino el alto sea de color lo que contiene wrap content listo 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 y ahora sí listo ahí está bueno como hay bastante alto por eso es que no no nos creo lea también un poquito el alto ya no pero un poco el padding en textil o un padding inferior de 16 dp ya lo vamos a poner acá o acá en la parte inferior si no aquí aquí le vamos a poner para para el padding acá un padding un poquito grande ya como para que se note padding padding bottom dice acá padding vamos a poner 32 dp a ver porque se note bastante pues no uy qué pasó ahí está 32 dp uy qué problema le quería poner a ese pero no va en términos prácticos lo mismo vamos a ver cómo se ve mire con este botón debería de redibujarse de nuevo este botón mire y ahí está y le he puesto más alto simplemente para que note que se scrollea o sea ya que haya gusto de cada uno listo el siguiente paso sería ahora seleccionar un elemento de la lista y primero lo que hay que hacer es simplemente el elemento click ya para cada uno de los elementos de la lista lo que hay que hacer que como